Y ahora, después de unos años, se van dando cuenta de los impactos negativos. Solo les ofertaron los impactos positivos. Entonces, el derecho al consentimiento va atravesado por la posibilidad de tener información suficiente para ejercer el derecho de autonomía. Es decir, decidir con información suficiente para autodeterminarse y para reconocer las implicaciones y responsabilidades asociadas a la decisión que se está tomando. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí. Pero entonces, yo creo que las preguntas centrales tendrían que ser otras. ¿Quién tiene derecho a decidir qué, sobre qué cosas y bajo qué circunstancias? Decimos que el derecho a la consulta estaba articulado en torno a aquello que sea susceptible de afectar a las comunidades. ¿Una ley de tránsito afecta a una comunidad indígena? Sí. ¿Una ley de recaudación de impuestos federal afecta a una comunidad indígena? Sí. ¿Tendrían que tener derecho de participación en la alimentación de esos programas? Claro que es una pregunta capciosa, ¿eh? Claro que sí. Un programa de salud. Si empezamos en proporción y de manera difusa, si es una ley federal, México está constituido por un 12 al 15% por población indígena, pues te va a afectar a un 12 o 15% de esa población de ese país. ¿No? ¿Me explico o no? O sea, de manera ambigua sí genera una afectación. Pero al principio, al ser una ley federal que no aplica directamente a temas de la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades, no les da un derecho preferente de decisión. Lo que se tendría que garantizar es un derecho general de participación de toda la sociedad. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde sí tienen derecho preferente de participación? ¿Qué tema se les ocurra? ¿Una expropiación minera en un territorio indígena? ¿Una ley de salud intercultural? ¿Por qué tienen un derecho prioritario? Yo sé que los que estamos aquí lo tenemos evidente, pero a veces es importante que el evidente sea explícito. Porque están en una situación de vulnerabilidad particular y de una situación de exclusión histórica y una serie de criterios que les afecta de manera más importante. Y es el plus de derechos, lo único que tiene por objetivo es reducir las condiciones de desigualdad. El derecho a la consulta es prioritario para temas o proyectos que afecten de manera directa la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas, porque está volcada a reducir la desigualdad que socialmente sufren las comunidades, fortalecer la capacidad de toma de decisiones dentro del Estado, pero también a que ellos asuman su destino, a que las comunidades asuman por sí mismas su destino, que construyan su forma de vida imponiendo esa forma de vida a los proyectos que están en contra de ellos. Lo que no significa que el derecho a la consulta, y es de lo que ya se nos ve totalmente el tiempo, perdón, que ese derecho a la consulta les dé un derecho de veto. Derecho de consulta y consentimiento no debe confundirse con derecho de veto, porque si bien hay condiciones particulares que vuelcan un interés específico sobre las condiciones de desigualdad y de imaginación que sufren las comunidades, cuando un proyecto que va a afectar a una comunidad es rechazado por la comunidad, no significaría de manera general o ambigua que la comunidad tenga la capacidad de vetar el proyecto. Lo que significa es que el Estado tiene la obligación de negociar con esa comunidad los principios, los términos y las prácticas que hagan que ese proyecto no genera el proyecto.